Vamos para arriba Señor, volviendo a estar No pierdas el tiempo, ven y cúmplete a lavar Aquí estoy El tiempo casi se terminó Hoy tu voz escucho en mi corazón Sube mucho tiempo buscando la manera de vivir Y no podía ver que estabas frente a mí Todo lo que buscaba, en ti todo lo encontré Ahora me doy cuenta del tiempo que desperdicié Vamos para arriba El Señor volviendo a estar No pierdas el tiempo, ven y únete a lavar Vamos para arriba El Señor volviendo a estar No pierdas el tiempo, ven y únete a lavar Vamos para arriba Estuve mucho tiempo buscando la manera de vivir No podía ver que estabas frente a mí Todo lo que buscaba, en ti todo lo encontré Y ahora me doy cuenta del tiempo que desperdicié Vamos para arriba El Señor volviendo a estar No pierdas el tiempo, ven y únete a lavar Vamos para arriba El Señor volviendo a estar No pierdas el tiempo, ven y únete a lavar No pierdas el tiempo, ven y únete a lavar